Yo creo que yo no he jugado a LEGO Forte desde la temporada pasada. Cuando jugamos con Mauricio se lo ha visto más. Ahora que todos quieren caer acá. Este lugar siempre está chetadito. Decime vos cuándo está fallado este drop. Ahorita. No, el que falló fuiste vos. El drop no falla. Bueno, muerto uno. Yo caí justo sobre una granada, loco. Yo caí justo donde hay un banano. Es loco, me salieron dos bananos de un solo. Ofertón. Me ha dejado pegar. 5, 9. El ARS que aparece Franco. Lo agarré y el primer man que vi le pegué 109 a la cabeza. Qué problema va, loco. Espérame, ¿este es con builds o 0 builds? No, 0 builds ya me pegué. 0 builds, 0 builds. Te asustaste, ¿eh? No, que así como que raro que es con 109. Lo mostraste. Aprende es que ya la habías pego una ablandadita. No, es que le pegué en la cabeza. Un poquito. Ah. Si hay que ir tener buena puntería y le pegar bien. Me ha salido una banana legendaria. Ahí deja una escopeta épica, el que la quiera. ¡Ay, qué pego! ¡Vamos! Se robó el aquí, loco. Vení. El otro, el otro. No, el poder no le dicen nada de daño. Oferto. ¿Puedes jugarlo, vos? Un saludo para David. Voy a ver el directo. Muchísimas gracias, David. Espero que te entretengas un ratito. Acá vamos a estar jugando un rato más. Hasta que me digan. Ya no más juegos por hoy. Barra a ver. Bueno, a vos. Yo me voy a quedar de ver. Como a las once y algo. No, es que cuando hay feriado, loco, hay que aprovechar. Aunque me digan que no hay que aprovechar, va. Ay, que no voy a decir nada, loco. Porque si no, después te putean a vos. No. ¿Qué zona estamos? Como que no me han dicho demasiado. ¿Cuánto falta? Ah, verga, falta bastante. Loco de mí, loco. Me acaba de salir. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? Franquito épico. No, no. Pase eso ahí. Ocupa ayuda, acupa ayuda, acupa ayuda. Tal vez no tanto. Hallé, francazo, solo porque vos lo bajaste, bo. Pues sí, me estaba defendiendo. Sí. Fallé, francazo. Dame balas, no, co. Agarrate este zuli también. Balas de que ocupaba sin cierre. Franco. Tengo 6. Oigan las debes loco. Ahí están. Te la fue. Oigan a este yo defendiendo a mi yo es que le debo. Es que cada vez que no tenia boom me decís, te las debo. Aaaaah. Bueno, ahorita no te las debo. Creo. Dame. Oh shit. Siiii. Que topeada loco. Es más de mover segura quedado calladito loco. Ahorita le dijiste. Back to the lobby bitch. No, 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 no. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué andamos saltando, dude? Porque no se, pianto. yo creo que yo salto por instinto ya no lo pienso solo salto la costumbre entonces es que cuántas veces ha ido corriendo normal y de repente te pegan un total son la misma de un no no me puedes decir que nunca está pasado porque eso no te lo voy a creer no si se me ha pasado pero a veces de nos que me han naipiado de verdad o sea no hay nada más irrespetuoso que un no scope y que un maje se te ponga a bailar encima de tu cuerpo yo le hice eso a una amiga me malleó y se salió estaba jugando creativo el tilted somewhere y agarré la pistolita que cuando le parás te lleva para arriba empuja para atrás y andaba el heavy sniper pero mítico lo voy pegando primero en franca y después le hice un trickshot y salió un pandillier en el chat ahora estamos escuchando como robia dan faltándole respeto a la gente aquí en el fort demasiado exagerado mira yo te digo se malleó tanto que después se salió y no volvió a jugar no ha vuelto a jugar pero fue traumático entonces yo que si pero no es lo único que esta aquí ya bajé a los dos pero no se donde esta el tercero reventó de un solo osea el el que te robe y el que yo mate ya lo encontré pero loco este pollo demasiado oro me acaba de dar 1600 de oro este pollo mae va que esta bien chetado si mando si mando andas a 300 3000 y me acaba de dar 1600 ahora tengo 5000 otra vez que oferton ahora esta revento otro poquito de oro vamos a ver lo que me da 12 me quedé pero fiado ah pero ya le encontré los huevos ah pero aqui hay si pero yo ya tengo 5000 yo tambien amor porque no venias a agarrar este oro escuchate le estoy dando cuadrado y me dice no no puede mantener mas dijo ni vergas aqui hay mas mira hey bo dame mas balas de franco pucha loco pero ni por favor gracias loco vamos a modificar estas armas loco que quiero quitarle la mira ya yo la escopeta la debo quitar la mira o el resto no ay un franco uy otro franco lo voy a andar yo es lo mismo que ando el mismo no joda pero ahora voy a ocupar las balas de franco si en serio no ando no ando ahhh ahhh vengo a dejar mi like dice tijer uy loco sos un crack hey robert tiene los zapatos dorados ay loco que ama el mi color ay loco que ama el mi color cuando son usados este skin yo nooo nooo sabes que no me la canta hey pues a ver que es el de la derecha uno mio loco no te digo no realmente no había yo porque agarro oro y tengo full si yo tambien yo no me complico sabes que robert voy a dejar el sniper bien azul 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 vamos a modificar mejor ok cargador esta mas bien empuñadura vertical ehhh franc de boca esta mas bien cargador ok ya ahora si ocupo el oro es loco agotaste el franco para pasarme las balas otra vez no tenia balas porque te dije que no tenia balas yo te di balas en que momento ahhh 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 se las agarró mi ser ranger eso fue lo que pasó mhm pasale las balas del francotirador al rever porque este es tríjar 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 como dale por arriba ahhh ve las balas que hice 16 ponete las balas que hice 16 y dale triángulo hasta que salgan todas las balas es mi ganas por la meta legendaria es lo que nos quedamos a que torre hey no tengo milis hace que trame espivo loco hay esta las balas ya tia no es si nada a las de su fusil ojo no hace ni foquilla lo pico no las de rifle si están haciendo daño a lo pico yo que siento que esa pistola tiene mucho rico hoy olbo pero tiene la vaina de vertical esa ya le pusiste la encuñadura si vos en tu bala más ahora yo creo que no había un partido que no hayamos modificado las armas ahora me emociono más por modificar las armas que es por ganar el partido en sí es que ahora hicieron modificar armas feo loco las no modificadas tenés que esperar un bunker no o sea que ahora tenés que esperar la segunda zona para modificar tus armas me imagino que lo hicieron porque vieron que mucha gente se muría muy rápido al principio de los partidos no Like yo creo que ese es el punto de matin rapid hehehehehehehehehe es lo que hay en el drop ahí Ah donde? voy por el asi una agresión Fijo, vas a encontrar algo que vas a tener que volver a modificar No, ya lo tengo bien modificado No lo cambias nada, loco No, es una escopeta épica de tambor, pero yo tengo bien modificado, lo mío Si, va que así no dan ganas ni de botarla, va O sea, si me sale una legendaria diferente, si va Yo prefiero una escopeta automática, morada, modificada, que una mítica Hay gente aquí, no sé por qué voy para allá Vamos, voy a acompañar ahorita Espérame, que quiero que suba ¿Dónde están, vos? Yo voy grieta aquí, venís Aquí tengo una grieta, cerquita donde soy yo, pero... Bueno, yo voy para arriba ¿Dónde están, vos? Es que no los veo Aquí arriba ¿En la isla? Si, vos Hay uno bien débil, vos Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Acá es, 130 ahí Cayo uno No lo conozco, ¿verdad? ¡Tempisivo! ¡Ahí verás! ¡Vuelta al menor, eh! ¡Vuelta al menor, eh! ¡Vuelta al menor, eh! ¡Vuelta al menor! ¿Cuándo están vos? Están ahí abajo aún, bebé. Están ahí abajo. ¡Tengo que echar los culitos, loco! ¡Uhhh! ¡Vuelta al menor, eh! ¡Vuelta al menor! ¡Vuelta al menor! ¡Vuelta al menor! ¡Ah, mira qué belleza! ¡Ah, qué belleza! Espérate, me acaba de salir la RS que tenía, pero... ¡Legendario, este! Voy a gastar todo mi oro me visitando el tamaño. ¡Jajaja! ¡Pare eso es el oro, loco! para mirar igualita solo es que legendaria hay gente por ahí hay un medalluna aquí abajo más de aquí los puedo ver espérame ya te llego que bajé para conseguir un medallón donde decías que están? en una burbuja loco se movió justamente cuando le disparé que problema voy para allá te pones aquí te pones aquí le pego un nutró en la caja te estás peleando a donde estaban a donde estaban loco Me acabo de tirar, loco. Voy, 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 voy. Estoy acá. ¿Dónde estamos? ¿Qué? Bajaron. Se está moviendo rápido, loco, pero... Allá va un maje de Agustín por donde tapó. Muerto, loco. Todo el daño es el hizo, todo el daño que le vamos a hacer. Esperame, esperame. Tengo tres medallones, loco, y uno es de Sifón. Qué problema, va, loco. Sí, pero me falta el de... Ares y toda la zona está allá, o sea, no voy para allá. ¿Cuál es la mejor pregunta, Didier? ¿De qué te referimos? Me acabo. Manden con tres bananes. Messi. Oh, veo a alguien. Fallé. Yo lo veo también, oco, pero no tengo una posición muy ventajosa. Déjame buscar una tirolesa. Veo, una asaltadera. Ahí la asalta. Ay, hay uno. Tío, la chingada. Tengo morida, lo que está en la cara porque está aquí. No. la que viene es de 5 tics no se si voy a poder salir de la zona tengo el banano ¿cómo me lo vas a hacer? no, 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 no te caes yo creo que así lo hago pero voy a salir tocado con la zona de joel pregunta Didier en el chat ¿la Drum Gun de Minas está mejor o es suficiente de Hades? la Dromy ¿Dromy será? estoy tan cerca de salir dame una oportunidad dame una oportunidad perdimos a Missy Ranger no tengo aquí cerquita no, espera un momento para que me disparen no te muevas, no te muevas no te muevas más es malo déjame te revivo, déjame te revivo porque ya no tengo más curitas no puedo regresar a la zona y si no te revivo ahorita ya no te pude revivir ¿Te gustó la partida, mi amor? Sí. Mira, ganamos hasta con corona, loco.